bueno señores el caso de king ha dado un giro inexplicable esto es lo que se sabe del caso de king la que presuntamente fue nada en preescolar de mexical un vídeo que se presume que formaría parte de la investigación del caso de king en el jardín de los graciano viniegra en mexicali muestra supuestamente el día que ocurrió todo lo que ocurrió aquí ahora bien aquí le vamos a mostrar las últimas actualizaciones sobre este caso y estaremos cubriendo así cada paso que se esté dando hasta que se pueda dar con los responsables que lamentablemente cometieron este acto tan atroz ahora bien es importante que usted le dé like a este vídeo y que comentes en la cajita de los comentarios justicia para king para que este vídeo pueda llegar a más personas y se hagan eco de lo que está aconteciendo y este caso no quede impune bueno señores luego de las declaraciones que ha emitido dulce la madre de king este caso ha dado un giro inexplicable ya que ella alega un sinnúmero de cosas que verdaderamente te van a dejar sorprendido ahora bien yo sé que muchos de ustedes no conocen esta triste historia no conocen nada de las informaciones por eso aquí le estaré mostrando las primeras declaraciones que emitió la madre de king al momento de que llegó a la casa y había presentado por lo que a su madre se le prendió el bombillito y decidió ir al hospital más cercano para hacerle todas las pruebas requeribles y darse de cuenta de lo que lamentablemente le pasó aquí vean ustedes efectivamente pues yo me como yo les hice saber ahí yo me presenté a ser un pues porque mi hija regresa del kinder con molestias es ahí cuando yo decido hacerla y pues en mi desesperación que en ese entonces lo que es fiscal y porque es el que me daban pues las respuestas fue que yo decido hacer esta publicación ok yo me percato por el hecho de que mi hija se se presenta conmigo que posee de su al salir de la escuela del kinder es como yo le pregunto a ella que si me permite revisarla cuando yo veo algo anormal es cuando yo me presento a la clínica a la clínica primero me dieron un seguro en el kinder y ahí fue yo a revisarla al a la clínica en la clínica me comentan y únicamente me dan la paracetamol tú me dicen que mi hija como tal es nada pero que si llegase a seguir con días este tengo una cita abierta si continúa dominar entonces yo me quedo como mamá más frustrada por los señores y así como pudieron escuchar por presunto par asís es investigado el personal de un jardín en el municipio de mexicali baja california luego de que su madre que su hija dijo sentir dos partes de acuerdo con las investigaciones por parte de la fiscalía general del estado durante la segunda semana del mes de septiembre pintas con las palabras aparecieron en las inmeditaciones del jardín el graciano viniegra ubicado en la colonia 27 de septiembre lo más intrigante de todo esto señores es que están culpando al profesor quien además decidió dedicar algunas palabras luego de enterarse de que se le está acusando de tal atrocidad le voy a mostrar aquí las declaraciones que hizo el profesor para luego mostrarle lo que son varias informaciones que recopile luego de que la madre de quien hiciera varias contradicciones al decir que no tenía pareja y luego en otro vídeo decía que tenía pareja aparentemente ocultando algunas cosas buenos días a todos muchas gracias por estar aquí presentes la verdad es un momento muy difícil para mí estar aquí pues entre ustedes no no porque por otra cosa sino porque me siento muy mal mi familia está haciendo mi integridad está quebrantada yo soy inocente nosotros entregamos las pruebas a fiscalía son contundentes es un vídeo que apunta directamente a la puerta del baño todo el día se queda grabado la fiscalía ya lo tiene lo tiene desde el viernes de la semana pasada cabe mencionar que a mí no me han citado a declarar no me han citado en ningún momento para no sé una investigación una audiencia lo que sea yo el día de hoy exigí el despido por favor aquí está en mi domicilio a la fiscalía y a la unidad de los que me citen que me citen que me esclarezcan la situación porque se me está señalando que hay en esa carpeta porque yo entregué las pruebas que soy inocente y ahorita mi integridad está siendo quebrantada totalmente estoy dado nadie me ha preguntado cómo me siento que necesitas algún tipo de ayuda estamos desprotegidos todos mis compañeras del jardín yo mi familia estamos viviendo una situación muy difícil y yo estoy exigiendo a los competentes que ya salgan a dar la cara y digan qué está pasando porque yo soy inocente y alguien tiene que decirlo y si la investigación para por otro lado pues tiene que esclarecerlo porque ya es suficiente es mucho tiempo yo estoy sufriendo mi familia está sufriendo y yo por eso doy la cara yo nunca me he escondido yo he atendido las indicaciones que se me dan y el día de hoy ya estoy harto estoy cansado estoy dolido estoy quebrantado pero vengo a luchar y si esto tiene que salir hacia la luz así lo vamos a hacer eso es esa es la cuestión por la que estoy aquí yo estoy exigiendo a las dependencias que se me cite que se esclarezca esto porque no me han hablado si estoy señalado a nivel nacional que está pasando yo necesito justicia ya la exijo también en nombre de mis compañeras en nombre de todos los maestros exijo justicia ya pronta yo no he tenido acercamientos con fiscalía a mí no me han hablado ellos asistieron al jardín pidieron la información del personal pidieron los vídeos y se les otorgó se les otorgó desde la semana pasada miércoles jueves viernes perdón jueves y viernes que asistieron primero por los datos el viernes por los vídeos el día sábado vuelven a asistir a la escuela un horario en la noche para pedir más vídeos después de hacer una entrevista a la directora tienen todo ellos tienen todas las herramientas y nosotros tenemos el respaldo entonces qué está pasando las cosas están claras yo nunca me acerco a ser administrativo tengo 15 años trabajando en el sistema educativo muy comprometido con la educación porque también soy padre también soy padre y me duele este hecho que mis hijos no puedan ir a la escuela que nos estén señalando en el trabajo de mi esposa le estén señalando esto me duele y necesito respuesta ya exijo respuesta que le dice la madre de la madre de la niña yo no fui ahí están las pruebas yo espero que la fiscalía se las enseñe para que tenga tranquilidad que tenga paz que su hija esté bien y si esta es mi misión para para ver yo no quiero decir otra cosa pero yo quiero que ellos estén bien lo primero es que todos velamos por la seguridad de ella por su integridad no queremos ningún afectado en esta situación nosotros queremos justicia para todos para todos hay otra persona señalada junto con usted ha hablado con esa persona sino la docente y la directora nos pusieron a disposición esto no significa que nos corrieron a nosotros nos movieron de ahí por nuestra seguridad es lo que nos dice yo estoy cumpliendo mi horario la directora está cumpliendo su horario la maestra está cumpliendo su horario estamos 100% en disposición de hablar y de decir y de presentarnos y hemos atendido lo que se nos indica nadie se está escondiendo nadie está escondiendo si nosotros estamos dando la cara y atendemos lo que se nos indica tenemos las pruebas dicen hay por qué no las pones yo no quiero entorpecer algo yo no sé de esto a mí nadie me ha asesorado yo las tengo yo estoy harto y si no veo una respuesta yo voy a empezar a soltar todo porque porque bueno señores y estas fueron las palabras del profesor quien además alega no tener nada que ver con lo que le pasó aquí y que además alega sentir por su familia ya que han sido amendo están siendo operados y están siendo prácticamente alejados de su área de trabajo obviamente a lo que le pueda ocurrir debo de decir que esta persona se nota un tanto sincera pero no es la primera vez que se ve que en ocasiones hay personas que teniendo culpabilidad del asunto terminan siendo culpables de la situación y bien un vídeo que recientemente dejó mafian tv en su canal de youtube donde le hizo esta pregunta y él volvía y reiteraba de que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que le pasó aquí ahora bien señores por otro lado he visto varios vídeos de la madre de king donde ella hace aparentemente varias contradicciones alegando de que no tiene pareja en otro vídeo dice que sí que tenía su pareja no entiendo cuál es la realidad del asunto pero aparentemente se ve como que ella está ocultando algo y muchas personas han criticado este tipo de cosas de la madre de king ya que no sé realmente qué es lo que oculta veo que ha borrado todas las fotos y vídeos que tenía con su pareja sentimental en las redes sociales obviamente para que no vinculen a su pareja con este caso de la jovencita king pero vean ustedes este vídeo y escuchen la realidad del asunto que tenía novio y ahora dice que no tiene novio allí está empezando mintiendo el por qué dice una cosa y luego cambia la otra versión que no tiene novio segunda porque borró todas las fotografías del facebook porque las borró dicen que el que nada debe nada teme algo estará escondiendo o sea está muy raro que haya borrado todas las fotografías de su pareja del facebook entonces será que está cubriendo a alguien y quiere ocupar a alguien más que es inocente y pues borró todas las fotografías del facebook donde estaba con su pareja algo allí el por qué las borró otra cosa el maestro dice que hay vídeos donde copiando feliz y contenta cuando la mamá la recoge una que ha cerrado y vas a las quedando salí contenta ni migoteando imposible tuvo que verse no está triste ahora si la ansiedad recogió las 12 del día y ya la un bueno señores la verdad que hay gato encerrado lo que es en este caso porque si esto es tú eres la madre de kin y estás buscando justicia obviamente por tu hija porque entiendes de que tú y no que entiendes básicamente ya confirmaste porque la llevaste al médico y vemos de que tú tienes tu pareja sentimental porque ocultarle al mundo de que realmente tienes una pareja sentimental simplemente porque muchas personas en diversos comentarios además de abogados te dijeron de que había que investigar dentro de tu casa porque también pudo ocurrir allí en tu casa y de un momento a otro de la nada alegaste que no tiene pareja sentimental para que no investiguen hasta tu pareja y seguir básicamente hostigando así al profesor no estoy alegando de que el profesor no tuvo nada que ver con esto porque vuelvo y repito no es la primera vez que una persona alega no haber hecho nada y realmente a la larga se sabe de que si fue la persona que hizo tal atrocidad obviamente la madre de kin luego de tener ese tipo de contradicciones podría sembrar lo que es duda ante las personas que están pendientes a este caso y que están buscando básicamente pruebas para saber quién fue realmente que le hizo esto niña king nada mi gente hasta aquí el vídeo de hoy déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete comparte y deja tu like esto es full music tv